Olvida Olvida Que mis labios te han besado Que mi boca te ha jurado Tantas promesas de amor Comprende Que si todo te lo he dado Ya son cosas del pasado Ese fue tu cruel adiós Te fuiste Y jamás pude olvidarte Te busqué sin encontrarte Solo me quedó tu adiós Ese adiós Olvida Que mis labios te han besado Que mi boca te ha jurado Tantas promesas de amor Olvida Ese fue tu cruel adiós Te fuiste Y jamás pude olvidarte Y jamás pude olvidarte Te busqué sin encontrarte Solo me quedó Solo me quedó tu adiós Ese adiós Olvida 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 Que mis labios te han besado Que mi boca te han besado Que mi boca te ha jurado Tantas promesas de amor Olvida Y jamás pude olvidarte Ese fue tu cruel adiós ¡Suscríbete al canal!